Y que venga beso Y desde la nación cañari Y vuelve esta vez Para todas las cañarejitas Y para las pañueladitas a mi Cañarejita guambrita, dulce muchita acido Susca leñita guambrita, coloradita acido Cañarejita guambrita, dulce muchita acido Susca leñita guambrita, coloradita acido Ay suscalguermicu Cañata micuyane Cañarejita guambrita, presta posada dijiste Susca leñita guambrita, vamos durmiendo dijiste Cañarejita guambrita, presta posada dijiste Susca leñita guambrita, vamos durmiendo dijiste Ay, 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 no es cierto Vamos durmiendo guambrita Vamos durmiendo dijiste Cañarejita guambrita, vamos gozando dijiste Susca leñita bombita Vamos durmiendo dijiste Cañarejita bombita Vamos gozando dijiste Susca leñita bombita Y eso como vamos gozando no es cierto Y bailando Palmas arriba de color Y que suenen las almas Ah, 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 ah Almas Así se baila en Ecuador En mi cañar querido Cañarejita bombita Cariñosita ha sido Susca leñita bombita Amorosita ha sido Cañarejita bombita Cariñosita ha sido Susca leñita bombita Amorosita ha sido Y para mis amores Hay en Norteamérica Cañarejita bombita Tú eres mi vida chiquita Susca leñita chiquita Linda bombita ha sido Cañarejita bombita Tú eres mi vida chiquita Susca leñita chiquita Linda bombita ha sido Así Así que mi vida ha sido No es cierto Y esto es El cariño grande No es cierto De Linda y Cañarej Y para todas Y para todas mis chiquitas Cañarejita bombita Coloradita ha sido Susca leñita bombita Dulce muchita ha sido Cañarejita bombita Cañarejita bombita Coloradita ha sido Susca leñita bombita Dulce muchita ha sido Y esto viene Para mis grandes amigos De la radio Frens y televisión En donde suenan nuestras canciones Música 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 Música